En esta ocasión les quiero compartir lo que las autoridades financieras de Perú dicen sobre algunas estafas conocidas y presentadas en el canal. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y pues, primero que nada, ¿quién es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP del Perú? Pues si se lo preguntan, pasamos por aquí el enlace. Tiene esta palomita que dice, La insignia de verificación confirma que se trata de una página auténtica que esta figura pública, medio de comunicación o marca. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Primero que nada, si accedemos a su sitio web y entramos a quienes somos, son la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, La SPS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados del SPP. La SPS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidas en la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Así que ya sabemos de quién estamos hablando. Pues es la autoridad que se encarga de regular y vean qué es lo que dicen si el mensaje. Que por cierto pues ya fue posteado hace un tiempo. Informalidad financiera. Recuerde que captar dinero del público sin autorización de la SBS Perú es un delito y puede ser víctima de estafa. Conoce la lista completa de empresas informales detectadas por la SBS aquí. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que dice, pero primero de quiénes he estado hablando y de quiénes he hablado yo en el canal previamente. Copesac, Banco Omega Pro, que yo ya he hablado de estos estafadores que no existen forma alguna de que sean un banco. Te están tratando de engañar con, pues digamos con marometas, maromas, giros. Pero no, o sea, están tratando de aparentar que no son estafa, pero lo son. Lo son y hace poco me enteré que uno de sus promotores, bueno dueños, tuvo que ver con UC Tech. Que es una estafa del pasado, bueno. Prestasol, Credi y Confiable. Ah, y por cierto, pues si se quieren burlar de ellos, pueden ver mis videos de las pruebas que me han dejado algunos estafadores promotores sobre el banco. Para que vean qué tan absurdo es. Innova International Tech o Innova Tech, como es más bien conocidos. Ya saben estos que dicen que te promete el 20% y que supuestamente lo hacen con el, pues digamos con aplicaciones tipo Uber. Supuestamente ellos compran los autos, los equipan, los ponen a trabajar y ya de ahí ganan dinero en teoría. Así que, mucho cuidado porque de acuerdo a varios testimonios dicen que el único modo de poder sacar lo que te has ganado es metiendo más gente. O sea, es un esquema poncita igual. Uno de los cerdos estafadores que la tomé es Martín Bertaglia o algo así sea apellida de Argentina. Que ha pasado por varias estafas que por cierto, según él me dejó para hacer un Zoom y se ha rehusado. Ha tenido miedo. Que por cierto ya me comuniqué por WhatsApp con él. Pero desde hace mucho le dije ponle fecha y hagamos el Zoom y se ha rehusado. Hay Markerslip o hay OIML que bueno van a encontrar los enlaces en la descripción. De tantos dilemas que han tenido y tuvieron que cambiar su nombre a IMMastery Academy. El Bitclub, una basura epidemial lamentablemente con origen en México. Que bueno, ellos pues dejaron de pagar a los inversores más antiguos. Y están reclutando nuevos para pagarles con ese dinero. Cuántico que no conozco, Financika tampoco. Y bueno, si vamos aquí. Este apartado de informalidad que es lo que nos dicen. Que bueno, a lo mejor ustedes dirán, bueno son informales. Pues no le quieren dar dinero al gobierno. Pero veamos si aquí nos dicen cuáles son los requisitos. O sea, eso es lo que tienen que ver más que nada. Cuídate de la informalidad financiera. La superintendencia de bancas, seguros y administradores privados de fondos de pensiones. Se te ocupa de combatir la informalidad financiera e informalidad de seguros con la finalidad de proteger al público usuario de posibles estafas. Siendo la más común de estas, la pirámide financiera. O sea, si se fijan, están sugiriendo que son estafa financiera. Pirámide financiera, ¿qué es lo que son? Pues objetivamente, porque ninguno de ellos es capaz de demostrar evidencias de cómo generan las ganancias. Con ese fin, monitorea de manera constante las diversas regiones del país, con el objetivo de poder detectar empresas que, incumpliendo el marco normativo, se dediquen a realizar actividades de intermediación financiera y de seguro sin autorización de la SBS. Para evitar poner en riesgo tus ahorros, ante las ofertas de personas inescrupulosas, ten en cuenta lo siguiente. Y sí, créanme que a lo mejor hay gente que honestamente ha sido engañada, pero detrás de esas personas hay otra inescrupulosa que sabe que es una estafa piramidal, que sabe que la base económica es que la gran mayoría pierden dinero y te invitan ahí únicamente por una comisión. Y díganme si estas estafas cumplen o no con lo que se está diciendo aquí. Captar dinero al público sin la autorización de la SBS es un delito. 2. Antes de depositar tu dinero, verifica que sean entidades financieras supervisadas por la SBS. Revisa aquí la relación de empresas autoridadas a captar depósitos. 3. Desconfía de propuestas que te ofrecen obtener grandes ganancias en poco tiempo a cambio de entregar tu dinero. Y para que se den una idea, grandes ganancias, estamos hablando de cualquier monto por encima, incluso unos menores, pero cualquier monto por encima del 15% al año, estamos hablando de montos grandes. Desconfía de cualquiera que te ofrezca más de esa cantidad y sobre todo si no existen evidencias de la actividad económica. 4. No invites a más personas a participar en la modalidad de pirámide financiera. Estas empresas informales te exigen incluir a más personas a cambio de mayores ganancias. No te dejes convencer por conocidos que afirman estar recibiendo grandes ganancias. Muchas veces estas empresas informales pagan lo prometido al inicio buscando acumular una buena cantidad de participantes para luego desaparecer con todo el dinero captado. Y si, o sea, esto en términos generales es el esquema Ponzi porque, pues necesitan pagarle a unos cuantos, ya sea estafadores y ya sea ilusos, para que ellos promuevan, metan más gente, generen más dinero y se vayan con la mayor cantidad posible. 6. Si conoces casos de informalidad financiera, denúncialos escribiendo a... Y bueno, aquí viene el sitio web. Veamos cuáles son los... A ver si aparecen los requisitos. Para que vean... Ok, denme un momento y encuentro esa información. Para que vean por qué están en la informalidad. Por algún motivo aparece en inglés, y vean aquí en normativa de estándares, en incorporación de nuevas empresas. Es bien sencillo, buscamos lo que es el estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad, para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Dos copias del mercado, en el artículo 3 lo mencionan, de estudio de feasibility, financiero y de administración. O sea, tienen que demostrar que es factible, que existen finanzas que justifiquen y una administración. Vean, este tipo de requisitos son los que no pueden cumplir las estafas. No es porque no quieran pagar impuestos, es porque les es imposible. Y nada más para que se den una idea de qué es el feasibility o el de factibilidad. Vean qué es lo que dice. Bueno, market, feasibility, study, financiero y de administración. Análisis de mercado. Panorama general, visión general del sector donde operará el negocio, incluyendo la macroeconomía. Panorama de la situación del mercado en el envolvimiento geográfico de operación del negocio y las oportunidades de mercado que intentan explorar. Perfil actual del mercado. Entiende que las características principales del objetivo de los clientes, los segmentos del mercado y los sectores de la actividad económica en el cual el negocio participará, como la descripción de las principales operaciones y servicios que desarrollan. O sea, si se fijan, aquí estamos viendo cosas que no les va a ser posible demostrar. O sea, a lo mejor tú pensarás que es posible con E-Mark Slep ganar el 20% mensual. Pero obviamente es absurdo. O sea, no va a pasar este estudio bajo ningún concepto. Ellos tienen tablas, estadísticas y saben cuánto pueden generar este tipo de empresas. Obviamente, pues, ellos tienen que pagar, aparte del auto, los seguros, combustible, reparaciones, entre muchas, muchas otras cosas, impuestos y obviamente no puede dejar tanto. Créanme que si fuera de ese modo, pues, todos los taxistas serían ricos en muy poco tiempo. Incluso, bueno, los que usan estas apps, que ni siquiera ganan tanto como un taxista, eh. Los taxistas ganan mucho más. Y bueno, análisis de mercado futuro, las tendencias, análisis de la competencia. Veamos aquí en management, planeación estratégica, antecedentes del grupo económico. Y claro, también, entre otros requisitos, es que no tengan problemas con la ley. Veamos aquí en análisis financiero, capital. El total de capital, el cual es propuesto para iniciar las operaciones con la indicación de la suma, que será completo en efectivo antes de iniciar la fase de verificación. La cual no puede ser más debajo del total del mínimo de capital requerido a la fecha de presentar la requisición. Balance de apertura. Budget presupuesto de inversión. Y estructura financiera, información de las operaciones, características y condiciones. O sea, tienen que estar informando la operativa. Así de sencillo. O sea, con esto, es bien sencillo. O sea, tienen que estarles demostrando que efectivamente existe actividad económica. Si ustedes piensan que no les tienen que exigir eso a las personas a las que les estás dando tu dinero, felices pérdidas. O sea, es una forma, lamento decirlo de este modo tan grosero, pero bastante idiota a pesar de ese tipo. ¿Ustedes creen que al top de Forbes le dan el dinero sin saber a quién se lo están dando? ¿Sin tener evidencias de cómo generan las ganancias? O sea, esto sí es sencillo. Y bueno, podemos ahondar más y más y más, pero es sencillo. ¿A dónde va a llevar todo esto? Es imposible que ellos puedan cumplir con estos requisitos. No es que no quieran. Y por eso es que emiten la advertencia de estafa. O como la llaman de pirámide financiera. Y bueno, básicamente eso sería todo. Lo único que busco es decirles que esperar de acuerdo a lo que han presentado, de acuerdo a lo que se ve. O sea, es tan sencillo. Mucha gente me dice, tú no puedes opinar porque no estás dentro. Y para mí es tan tonto eso como decir, tú no puedes saber si meter la mano en una fogata quema, sino hasta que le metas la mano. Y o sea, es bien sencillo, con la pura observación de estas características que tienen en común todas las estafas, que es no demostrar cómo generan las ganancias, ni a ti, ni al gobierno. Ahí es donde está el problema. O sea, todas han tenido eso en común. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. ¿A quién más irán a advertir sobre qué otras estafas? ¿Cuánto durarán en caer? Créanme que es cuestión de tiempo. Así que, si ustedes ya están dentro, pues les sugiero que saquen su dinero en cuanto tengan oportunidad. Si quieren esperar y hacer interés compuesto, pues van a perder más dinero en el proceso. Bien, ¿las estafas pagan por un tiempo? Sí, todas pagan por un tiempo. Pero, la matemática no falla, y se basa en que la gran mayoría pierda dinero para que una minoría gane. Y, bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, Y, sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejor en su futuro.